Bienvenidos amigos a Russian Car Driving Hoy chicos vamos a estar haciendo una misión en este increíble videojuego que me ha gustado muchísimo y a la mayoría de ustedes también lo sigue atrapando el juego y es que está pero increíble chicos no por los gráficos quizás pero por la jugabilidad que tiene tiene muchísimas funciones y bueno gente en el día de hoy vamos a estar haciendo una misión vale vamos a estar haciendo la misión que sigue luego que dejamos a el tío acá en South City que es la primera misión la primera misión es venir a dejar a un tío acá en South City y la segunda misión sería el garaje la tercera misión pues sería la V pero creo que hay dos historias la E y la V vale si te preguntabas que eran esas letras que te aparecían en el minimapa la E y la V pues sepa que esa es donde tienes que ir a hacer la misión vale este video pues te puede servir de guía para que sepas cómo hacer dichas misiones así que pues estate muy pendiente para que no te pierdas y no demores mucho completando esta misión tú que acabas de iniciar en el juego si ya tú eres jugador experto pues bueno pues agradecería que apoyes el video bueno este video lo hago más que nada también porque oye muchísimas personas están descargando el juego y el juego está tomando mucho potencial bueno salimos de inmediato de nuestro coche ya yo estoy por acá y venimos de inmediato a este sitio vale que a este sitio tú tienes que venir antes de las 23 horas y las 16 horas es decir después de las 16 horas tienes que estar aquí y antes de las 23 horas vale iniciamos misión veamos tenemos que hablar con Egor vale dejamos nuestro carro allá y vamos a hablar con Egor yo lo vengo a hacer a esta hora porque pues se está amaneciendo este tío está aquí oh no mal mal hombre tapa eso mira vamos a tapar eso ahí perfecto y este chico de acá y este señor de acá pues básicamente lo que nos dice es que necesitan traer una mercancía del puerto y él nos va a dar empleo así que nosotros simplemente le decimos que vamos a hacerlo vale aquí nos dice que tenemos que ir a el puerto así que vámonos para allá chicos vámonos para allá de inmediato ahora que está amaneciendo no sé si cuando pase el tiempo se cancela la misión no creo espero que no si es así pues qué mal pero bueno delivery nocturno vámonos chicos se prendió una música ahí no sé por qué yo no tengo la radio puesta creo que es por el inicio de la misión espero que sea eso vamos a ver encendemos las luces déjame ver la información de mi vehículo está todo perfecto chicos genial nos vámonos me ha encantado muchísimo el videojuego chicos por la cantidad de sistemas de simulación buenos que trae el juego es decir el desarrollador prestó atención a muchos muchos casos de la vida real y muchos detalles de la vida real y los ha puesto en este juego y me alegra de que a pesar de todo eso el juego pues no se ve feo o sea tiene buenos gráficos cualquiera pensaría que con tantos sistemas de simulación se iban a perder muchísimos muchísimos gráficos pero la verdad es que no o sea el juego se mira muy bonito y más de día pero bueno ahorita estoy haciendo la misión de noche de todos modos no demora en amanecer déjame ver qué hora es exactamente las 22.24 creo que la hora se pasmó o algo así porque iban a ser las 23 eran las 22 22 con tanto voy a ser directo de este juego chicos seguramente hoy por la noche y vamos a a venir acá al tema de las competiciones a ver cómo funciona ese rollo allá tener cuidadito en el juego chicos no estrellar su carro no abollar su coche mira una fiesta allá en el yate que genial y yo a trabajar a esta hora y tienen música y todo jajaja increíble ya te digo hay muchísimos eventos aquí que tú ni te los imaginarás hay eventos de derrumbes de árboles caídos de construcciones de accidentes de vehículos incendiados uff montonazo de sistema gente creo que es por acá déjame ver el minimapa si perfecto todo recto también gente no se metan con la policía cuando la policía le dice paren ustedes paren se lo digo porque me tomaron preso y no lo digo literal nada me tomaron preso chicos es decir me bajaron del vehículo me arrestaron me llevaron a la jefatura de policía y allá me quedé un rato así de realista si no me crees te invito a probar el huevo está increíble acá abajo en la descripción tienes el enlace para ir a descargarlo me arrestaron y me llevaron a la jefatura de policía chicos y allá dormí uff 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 no que mal ya estrellé mi coche una colisión múltiple aquí cuidado otra colisión atrás uff no pero creo que se cabreó conmigo jajaja espérate espérate amigo tómala con calma tómala con calma vamos no vamos con todo derecho se cabreó conmigo lo estrellé bueno hice que se estrellara porque el que choqué fue al otro si como les estaba diciendo antes cuiden su vehículo traten de no chocarlo tanto porque se va arruinando el coche de hecho en un anterior capítulo yo había reparado por completo este este coche lo había pintado y todo bien bonito y ya está todo oxidado de nuevo y eso es porque no lo ando estrellando no primera vez que me estrello creo primera o segunda vez que me estrello sino que pues me gusta andar por el mundo abierto viendo cosas y lo rasguño con árboles con cosas así y todo eso va desgastando el el carro así de realista así de realista mi gente épicamente realista este juego gente me ha gustado muchísimo la verdad te entretiene muchísimas horas también o sea tú te metes aquí a este juego un ratito y no creas que va a ser un ratito va a ser tremendo ratote que vas a estar pegado al juego vuelvo y lo digo no es por los gráficos es por la cantidad de cosas que hay que hacer acá bien vamos a ver si nos metemos por acá que creo que llegamos más directos a ver genial ya cuando tú recorres bastante el mapa pues al final acabas aprendiéndotelo yo creo que por acá se entra mejor el mapa te lo puedes aprender jugando jugando muchísimo uy menos mal no fue fuerte porque yo creo que ya vale wow ese taxi madre mía ese taxi no lleva pasajeros y si lo lleva pobre porque le reventó los oídos mucho volumen yo no viajaría nunca en un taxi así jamás bueno a ver creo que me hubiese salido mejor tirarme por el otro lado o no igual salí acá por aquí estoy llegando al puerto gente donde tengo que recoger la carga creo que por acá me tiro si si acá está acá está la entrada del puerto gente cuando no te abren las puertas no te preocupes tienes que sonar la bocina de lo contrario no te van a abrir te lo aseguro no te van a abrir ok tenemos que buscar los documentos vale esa era la misión venir a buscar unos documentos aquí perfecto vamos a bajarnos y hablamos con el guardia a ver muy bien ahora tenemos que cargar las cajas en el trailer acá está estas son las cajas oye la bocina del del barco ahí está cargado supongo que ahí está ahí está chicos tenemos la carga ya lista vámonos dice frágil así que tenemos que manejar con cuidado pues muchas gracias por su servicio señor vámonos carga al 62% a lo mejor se trata de un bug por cierto han lanzado varias actualizaciones ya desde que salió el juego y eso es corrigiendo bugs y ahora acá la carga me aparece en 62% que extraño bueno pues vamos a llevarla de vuelta sonamos la bocina la bocina vamos carga al 62% extraño creo que no me van a pagar completo bueno que le haremos que hora es por cierto 2347 va pasando un poco lento el tiempo creo que ahora me voy a ir por otro lado por si acaso había fiesta por allá atrás cierto estaba sonando una bocina gigantesca ok todo recto me voy a ir por otro lado chicos para darles un tour un poco más profundo por el por el mapa nocturno en el día de hoy nocturno gente por cierto también puedes cortar árboles en el juego voy a estar haciendo tutoriales gente seguramente haga un directo esta noche para hacer un tutorial con ustedes de todo lo que no se entiende o lo que les dificulta y ahí quedaría un tutorial quedaría perfecto gente así que bueno me gustaría que participen en los directos del player bien creo que ahora por acá no si primer video de noche del juego totalmente de noche vamos a ver cómo está el clima pero antes déjame ver si era recto si efectivamente casi choco a ese ok el clima nos dice que está despejado uy pero bueno cómo se va a frenar ahí puedo dañar más la carga ni siquiera voy a cobrar completo por el daño de la carga miren esos son supermercados estaría genial que más adelante pongan para comprar cosas en el mercado aunque de momento tú puedes ir a pescar o cazar animales y los puedes preparar es decir tienes cocina en el juego que locura russian car driving UAZ hunter se llama el juego de ABG games lo que escuchaste era un tren aquí hay un tren estoy seguro que podremos interactuar con él más adelante a nosotros nos dan herramientas a medida que vamos completando misiones y todo lo demás nos dan herramientas que nos servirán nos dan llaves nos dan sierra nos dan destornillador y un montón de cosas útiles que nos servirán más adelante en el juego porque el juego es bastante largo cualquiera pensaría que es corto o algo así pero la verdad es que no el juego es muy muy grande de hecho un suscriptor y miembro de este canal TX20 me estuvo diciendo que son más de 50 misiones no recuerdo exactamente cuántas misiones fue que dijo él las nombró pero sé que eran más de 50 es una completa locura 50 misiones es bastante para para entretenerse mucho claro a menos de que no tengas nada que hacer tú en tu vida y te la pases todo el día en el juego y bueno te lo pasas en un solo día pero para las personas normales pues esto nos tomaría a nosotros meses completarlo bueno pues este viaje creo que va a ser un poco más largo porque creo que me vine por un sitio que es más largo vamos a ver espero que no haya bloqueos carreteras bloqueadas puentes bloqueados porque eso me atrasaría demasiado y pasa no creo que no pasa si pasa carreteras bloqueadas puentes bloqueados un montón de cosas que te retrasan y son divertidas a la final porque es simulación es simulación chicos vamos a ver por donde vamos perfecto yo me voy a ir todo recto uy que ni siquiera me he fijado la hora porque la hora creo que se congeló un poco para trazar las cosas no sé si la música que suena de vez en cuando por ahí en los menos mal no se dañó la carga la música que suena por ahí de vez en cuando tenga copyright espero que no espero que no porque sería un problema es que a veces las casas los carros los barcos muchísimas otras cosas tienen música puesta alto volumen mira eso de ahí una fogata perdón si o sea es para cocinar allí puedes cocinar el pescado o la casa del día un conejo lo que sea en este juego hay árboles que se pueden chocar y no pasa nada pero hay otros árboles los grandes claro como ese que si los chocas pues uy 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 que dañé un poco más de la suspensión hay otros árboles que si los puedes tumbar o sea no son tan no son tan macizos ya digo el desarrollador pensó en muchísimas cosas de la vida real inclusive estuve viendo que cuando está cayendo la lluvia en las casas que tienen desagüe se ve el chorro del desagüe o sea algo totalmente innecesario pero que la verdad sorprende mucho hemos llegado chicos es por acá hola no era por acá si si era por acá justo pero me sale por otro lugar acá mira justo acá en el taller en el garaje espérate porque me pasé un poco ahora bien hecho gran trabajo estos componentes son muy importantes para mí actualmente estoy trabajando en tuning un coche fresco y pronto necesitaré su ayuda estamos esperando un envío muy importante así que mantente en contacto buena suerte en el camino por ahora adiós hasta luego bien nos vemos bueno bye see you later lo vemos después misión completada pues me salen todas las estrellas así que vamos a ver 15.000 rubles ah bueno mira que tal 15.000 rubles y 20 de experiencia perfecto vamos a ver como queda mi personaje bueno ya voy subiendo de nivel casi hubiese subido de nivel más rápido pero borré una partida anterior bueno chicos así es como queda el juego la primera misión bueno la segunda misión así es como queda ya de aquí pues lo que sigue es supongo que espérate todavía sigue una E ahí y todavía tenemos la V allá podemos ver en el celular el tema del profile no acá donde dice target carrera historia 3% completado de la historia vale ahora pues con esto supongo que podríamos hacer otra misión aquí de momento no la voy a hacer chicos ya voy a dejar el video por acá esperando pues como siempre que les haya gustado déjame salir que voy a voy a ver de qué trata la siguiente historia mira la brisa se ha puesto un poco más fuerte la brisa son otra de las cosas de simulación que trae genial el juego la brisa dice que tenemos que venir en torno a las 16 y las 23 horas antes de las 23 y después de las 16 vale para poder seguir haciendo las misiones así que chicos espero que les haya gustado el video del día de hoy ya saben que pues si es así pueden marcar un like pueden suscribirse al canal vamos a estar trayendo más contenido de este juego que la verdad hay contenido para mucho tiempo tenemos que reparar vamos a ver cuánto sale la reparación seleccionar todo 872 rublos reparamos y dejamos el video por aquí amigos un poco corto pero quiero hacer así las misiones de poquito a poco para que queden ya guardadas en el canal y por si acaso alguien tiene problemas pues que sepa cómo hacerla así que nos vemos mañana con otra misión más y hasta la próxima chicos como siempre un saludo y un abrazo enorme para todos chao bye bye y y Gracias.